10 de la mañana, 51 minutos, y seguimos con más información de esto que te comentábamos antes de irnos a la pausa. Más datos sobre el accidente de avión de Prigojim. Sí, vamos a ver estas imágenes que estamos compartiendo con ustedes. Son imágenes exclusivas que podemos compartir en la pantalla de Canal 26, que dan cuenta, ¿no?, del incendio, de este humo que se ve en el lugar del accidente del avión que transportaba justamente al líder del grupo Wagner, a Evgeny Prigojim, material exclusivo de la agencia Rudly, que compartimos con ustedes aquí en la pantalla de Canal 26. Bueno, te lo contábamos también al comienzo del noticiero, circulan varias versiones en Rusia sobre Prigojim y el avión. Fue derribado por la defensa aérea. Obviamente vamos a seguir de cerca de todo este tema, todos los datos que se conozcan hasta el momento es muy reciente y la información es preliminar.